Bueno, Francesca Gargallo, otra vez en Bogotá. Viniste a hablar de familia. ¿Qué cosas encuentras en Colombia sobre familia? Bueno, primero que todo encuentro la voluntad de un grupo cultural como el que rodea el periódico Desde Abajo, y que es un grupo cultural ligado a los movimientos sociales para debatir sobre las familias. Es decir, no solo sobre la familia tradicional, construida, digamos, desde el siglo XIX, alrededor de la idea de intimidad, de reproducción, de mujeres de casa y hombres de trabajo, de buenas familias, de matrimonios bien avenidos, sino de discutir también si son verdaderos cambios los que se van a dar con familias de personas del mismo sexo, y dejando afuera, sin embargo, otras maneras de relacionarse, desde la familia ampliada hasta el núcleo de convivencia, sin lazos de sangre y sin lazos legales. ¿Dónde está la discusión hoy? Digamos que podemos encontrar, pero no la discusión académica, sino los movimientos sociales, ¿dónde están? ¿Qué están proponiendo en torno a las familias? Esa es la pregunta más importante. No proponen nada, pero sienten un enorme malestar. Y creo que lo grandioso de estos tres días fue nombrar el malestar. Las familias provocan malestar más que bienestar. La pregunta sobre la que nos centramos era si es cierto o no que la familia es el núcleo de la sociedad. Salieron de, entre más de 60 personas, muchas voces que decían, más bien, más que verdadero núcleo de la sociedad, es lo que se ha construido para que sea núcleo, y por lo tanto, esto no es ni natural, ni necesario, pero, por otro lado, la familia nos molesta, es un espacio de represión, es un espacio de codificación, es un espacio de limitación de nuestra afectividad, es un espacio que impide, de alguna manera, la sociabilidad, porque las personas de una familia, sobre todo de una pareja, que es muchas veces el núcleo del núcleo, ¿no?, de una pareja, son personas que entran casi en una relación de propiedad privada con el otro miembro de la pareja o de la trieja, hablamos también de triejas, y entonces la libertad de poder elegir libremente qué hacer con el propio tiempo, qué hacer con los propios intereses culturales, sociales, con la propia participación, con el conjunto de la sociedad, se ve muy limitado por la familia. Hablamos de todo eso, pero, hablamos también de cómo las familias, por lo menos en los últimos 50 años en América Latina, frente a las dictaduras, a la violencia, a las represiones militares, frente a la desaparición forzada de personas que sigue vigente en todo el continente, particularmente en México y Centroamérica, son las familias, son los familiares, aquellos que se levantan para exigir memoria, justicia, creación de redes para llegar a la justicia. Pensamos en las madres de Plaza de Mayo, obviamente, en las abuelas que buscaban, en una forma, desgraciadamente, que terminó siendo muy biologista, a las nietas y los nietos secuestrados por los militares durante el proceso en Argentina. Estamos pensando, por ejemplo, en los familiares de Coahuila, que han formado la Fundec, la fundación de familiares de los desaparecidos y desaparecidas de Coahuila, estábamos pensando en cómo son las madres y las esposas las que acuden a las cárceles, donde en particular los hombres, las mujeres son bastante abandonadas, hasta por su familia, pero en particular los hombres son atendidos y tienen la posibilidad de no perder el vínculo con la sociedad porque hay miembros de la familia, miembros femeninos, por lo general, que los contienen y los apoyan, aunque estén presos. Entonces, estaban diciendo que, además hablamos también de las familias de los diversos pueblos indígenas, familias que pueden tener una tradición matrilineal o una tradición patrilineal, familias que se nuclean alrededor de la casa del padre, de la casa de la madre, en el caso matrilineal, que es también matrifocal, pero también familias que tienden, por presión del Estado-Nación, a reducirse y asumir la forma de la familia nuclear y perdiendo, por ejemplo, la libertad de las libres adopciones, de las adopciones que tradicionalmente se daban entre las personas que tenían muchos hijos, las personas que no los tenían o que habían envejecido y necesitaban de brazos para el trabajo a cambio de afecto, comida, escuela, vestimenta, por ejemplo, los nietos que ayudaban a sus abuelos en el campo eran queridos por esos abuelos, ¿no? Entonces, eran formas de adopción que se daban dentro de redes muy ampliadas de parentesco, pero que van desapareciendo conforme el Estado, estrecha, fija y nuclea siempre más a la familia. Entonces, creo que hablamos de muchos tipos de familias y de todas sus contradicciones y de cómo es una figura ambigua la de las familias. Ok. Estaban las mujeres, las feministas, las colectivas, como se denominaban, digamos, estos grupos de mujeres que están en esta discusión. Y había una gran preocupación por cómo hacer para llevar estas discusiones, digamos, que están en un poco un núcleo cerrados a todos los espacios sociales en que ellas están. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos decirle, digamos, a las jóvenes que pueden estar viendo este programa, a las mujeres que eventualmente están en casa y de pronto dicen, bueno, vamos a ver desde Bajo TV, ¿qué les podemos decir frente a qué hacer para que estas ideas nuevas circulen y transformen? Wow. Quizás decirle que lo único que hicimos fue poner en palabras, en público y entre varias, algo que en la fantasía de todas y de todos está. Es decir, algún día alguna dijo, ay, y si pudiera dejar a mi marido. O decir, ay, y si mis hijos me los pudiera cuidar una vez a la semana, mi amiga, mi vecina, mi hermana, porque quiero tomar una clase o quiero ir a una manifestación. Todas lo hemos pensado. ¿Por qué no decirlo? Decirlo, ponerlo en público, convertirlo en un tema político y no tener una idea fija de lo que se debe hacer. Yo no sé qué se debe de hacer. Yo solo doy cuenta de los malestares, muchos más los malestares que provoca la idea de familia fija, aunque sea una familia homosexual, pero que sea normada como si fuera una familia nuclear. mamá, papá, hijitos o papá, papá, hijitos. Mamá, mamá, hijitos. No es mucha la diferencia. Entonces, en cambio, ¿cómo le hacemos para no jugar roles fijos, para escuchar a las y los menores de edad, para incorporar las personas que pueden estar a nuestro alrededor sin intervenir en nuestra vida privada, porque también hay que reeducarnos en la convivencia, o sea, me imagino mi mamá viviendo conmigo todos los días, diciéndote, ponte calcetines porque hace frío, no quisiera vivir con ella. Pero en realidad, si la pienso como una persona que me puede dar afecto, que puede dar afecto a mi hija o al niño que hemos acogido en la casa mientras sus padres están haciendo otra cosa, entonces la puedo ver de otra forma. Entonces, yo creo, no sé, como práctica, aprender a hablar de lo que nos disgusta, de lo que creemos que debemos hacer por obligación de género o obligación familiar. Ok. Además de las familias, de la familia, de esta organización, si vamos en el tránsito, digamos, de la transformación, ¿sobre qué otras construcciones sociales tendríamos que trabajar, conversar, decir? Mira, yo creo que sobre todas. En realidad, la pareja, como núcleo del núcleo familiar, no es sino una relación afectiva preferida por las leyes y por los estados. Pero todas y todos tenemos muchísimas relaciones afectivas muy diferentes. Las tenemos con amigas y amigos y las tenemos también en ocasiones con las personas con las que tenemos un proyecto mientras lo hacemos. Nos podemos llevar muy bien con las personas con las cuales tenemos un proyecto artístico, ¿no? Yo veo como grupos de artistas conforman verdaderos colectivos de responsabilidad, afecto, mientras están haciendo una obra. Lo veo también en ciertos activistas, por ejemplo, entre los activistas ecologistas, cómo es importante el cuidado colectivo de las hijas y de los hijos, ¿no? Sobre todo mientras están en el campo. Lo veo en proyectos de escuelas alternativas donde no se pone en entredicho la exclusividad del afecto del núcleo que se circula alrededor de las y los maestros, pero que en realidad es también muy horizontal, ¿no? Nuestra familia tiene siempre menos hijos, entonces siempre es más importante que la escuela haga horizontalidad, ¿no? construya redes horizontales donde las madres y los padres no deben intervenir desde mis hijos, mi propiedad sobre ese menor, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ahora que hablas de la escuela, en estos tres días circuló mucho la preocupación sobre la escuela y su papel en esto. Y la relación escuela-familia, ¿no? Exactamente. Y esa preocupación de maestros y maestras por, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotras desde la escuela? Claro, por ejemplo, en la escuela donde estuvo mi hija, yo metía a debate si debíamos o no tener una fiesta para el Día de la Madre. Ajá. Y llegamos a no, a decidir que no íbamos a hacer una festividad especial y en cambio hablar de las relaciones responsabilidad de la madre y los padres de la posibilidad de hablar de las niñas y de los niños. Espera, pibe. Mira, hay otra preocupación para quienes estamos, digamos, cercanos o interviniendo desde el movimiento social, desde ese gran campo que podría llamarse la izquierda y que tiene que ver con estos temas, con los temas de las familias, el patriarcado, el machismo y que se cruza porque precisamente estos son temas que no se debaten al interior de estos movimientos, a que el machismo y el patriarcado persisten, a que sigue un discurso, digamos, central en el cual la lucha fundamental es la lucha de clase y estos otros temas no son importantes. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos ahí con este asunto? Porque es algo que nos toca a todos los que estamos en esta tarea. Mira, yo creo que las izquierdas, así en plural, son siempre más amplias, aunque parezca que numéricamente no son tan combativas y tan concentradas como podían serlo en un partido. Y sin embargo, hoy en día, seguramente, el pensamiento de izquierda no es un pensamiento de partidos de izquierda, de un partido comunista, de un partido socialista, de un... No, de partidos. Y por lo tanto, es un pensamiento que se libera de muchos deber seres que, en cambio, los partidos defendían a rajatabla. La familia comunista era más morigerada que la familia católica. ¿Sí? El matrimonio dentro de los socialistas adquiría un valor casi sagrado, ¿no? En cambio, en los movimientos sociales se reconoce claramente que no hay un tipo de familia entre los sectores populares del mundo, pero en particular de nuestra América, ¿no? el 67% de las familias mexicanas y centroamericanas que tienen muchísimas semejanzas culturales, para no decir que son casi el mismo tipo de construcción cultural, el 67% de las familias centroamericanas y mexicanas son familias de padre ausente. es decir, he idealizado, no te creas que su ausencia nos libera, no, porque en cambio lo idealizamos, ¿no? Entonces, este padre ausente hace que la madre sea una madre trabajadora, pero que reconocimiento social pretenda que lo sea él y nos crea confusiones, crisis, deseos de las niñas de la figura paterna, identificaciones de los hijos con el padre irresponsable y por lo tanto las únicas mujeres que son importantes son mi madre y mi hija, ni mi hermana que se va a ir con el primero que pasa, ni mi esposa que la voy a dejar en algún momento, porque no importan, ¿no? Entonces, en realidad tenemos una pésima relación mujeres-hombres tenemos una pésima relación entre personas héteros, personas bisexuales, personas homosexuales, construidas un poco sobre la idea de que el padre ausente es el gran macho, el que va a ir fecundando hembras por ahí. Entonces, el hombre homosexual que, por ejemplo, no llega a eso es el no macho, pero la mujer lesbiana que no entra a eso es la que hay que reeducar a veces a través de violaciones tumultuarias. Entonces, estamos frente a una pésima relación hombre-mujeres, una pésima relación jerárquica entre padres, madres, hijos, hijas y entre personas que tienen afectividades diversas. yo creo que a diferencia de hace 20 años donde solo pequeñísimos grupos trotskistas se atrevían a poner en el centro de su vida política, su vida personal, hoy cada vez mayores grupos de una sociedad inconforme con el sistema cuestiona la organización de la vida diaria, de las relaciones afectivas. ¿Cuáles son los elementos que tú crees fueron más importantes de este encuentro? ¿Qué queda? ¿Qué queda de un encuentro de tres días con todas las compañeras que vinieron de fuera a contarnos su experiencia, pero además de un grupo de gente que todo el tiempo participó? Mira, para mí lo que queda es que a las cinco que venimos el encuentro nos dejó una voluntad de profundizar mucho más porque nos movió. O sea, éramos las cinco invitadas y fuimos absolutamente tocadas, profundamente tocadas por lo que decían mujeres y hombres de presente en el encuentro. Hombres que se encontraron muy seguros como este sistema permite no permite la seguridad masculina y de repente su seguridad se le resquebrajó entre las manos y habían empezado afirmando una cosa y llegaron a afirmar y englobar otras. Y a mí en tres días ver un cambio de ese me pareció profundísimo. Me pareció muy importante que muchas mujeres y muchos hombres hablaran de su núcleo de familia, de sus deseos, de las responsabilidades e irresponsabilidades que tuvieron a la hora de la construcción de sus núcleos afectivos. Eso me pareció muy importante. Me pareció muy importante que habláramos de la autonomía de las personas y en particular de la autonomía de las mujeres que entre las personas son aquellas a las que los núcleos familiares limitan siempre más la autonomía. Que hayamos hablado tanto y tan profundamente del vínculo familias, otras formas de relación afectiva, familias escuelas, familias escuelas y organización social o política. creo que fue muy importante que algunas personas que llegaran a decir cosas como yo como maestra tengo una responsabilidad con la transmisión de los saberes terminara diciendo yo como maestra tengo la responsabilidad con el reconocimiento de los saberes. Yo creo que eso fue muy importante. También me gustó mucho que jamás fuéramos hacia una definición de tipo biologista de la familia más bien la denunciamos denunciamos todos estos afanes de definición biologista de las genealogías de los reconocimientos que todavía hace un muy poco tiempo estaban en el centro del debate y que sin embargo siguen marcando mucho de nuestras pautas decían antes de cómo las abuelas de la plaza de mayo no han tenido sino la prueba de ADN para el reconocimiento de sus nietos y entonces preguntarse qué familias este proceso de adopción intervenido por la violencia militar por la violencia de la posesión de una persona a través de un acto de violencia entonces está atravesada nuestra idea de familia por lo biológico pero lo cuestionamos cuestionamos por ejemplo el hecho de que muchas mujeres lesbianas hoy en día acuden a bancos de semen y piden un fenotipo de padre y cómo esta búsqueda de un fenotipo responde a racismo no a una eugenesia posible principalmente racismo la idea de que bueno si eres blanco de ojos azules te va a ir mejor en la vida en américa latina sobre todo en américa latina porque aquí hay estructuras racistas que funcionan que funcionan en beneficio de las personas blancas de ojos azules entonces la madre quiere mejorar la vida de sus hijos sin darse cuenta que le hacen el juego a la estructura racista una última cosa a ver vamos a mirar un poco el futuro pero quisiera preguntar visto el proceso histórico que se discutió mucho en el encuentro el proceso histórico y la discusión contemporánea va a desaparecer la familia va a transformarse como yo digo todos los núcleos de convivencia se transforman constantemente y va a transformarse yo no sé cuándo yo no sé cómo yo espero que vaya a transformarse en algo más más democráticamente radical eso quiere decir de una democracia más enraizada en la que podamos jugar podamos jugar también roles sin que no sean fijados por género en que podamos escucharnos sin limitaciones de poder el poder de los adultos sobre los menores de edad el poder de los hombres sobre las mujeres el poder de las madres sobre las hijas como obligadas a continuar su educación esta educación a una maternidad forzada y limitada al núcleo de convivencia yo creo que una de las cosas más importantes para que esto se cambie en un sentido más democrático y no en un sentido más represivo también todo este encerramiento en el núcleo tiene que ver con que todo nos ofrece solo miedo en nombre de la seguridad no lleves a tus hijos al parque a mí me encanta que aquí estemos en un parque con niños por ejemplo no entonces en nombre de seguridad que vayan por lo menos tres adultos para que el niño no sea raptado y tú dices espérense eso se llama paranoia pero todo el sistema formal e informal la televisión la radio el número de muertos que se repita cada rato la prensa el cine solo nos habla de los riesgos que tenemos al abrirnos a la sociedad y se oculta los beneficios que vamos a tener abriéndonos a la sociedad francesca gargallo ya de la casa desde abajo esperamos tenerte muchísimas veces más hablando de este y otros temas de verdad muchísimas gracias por estar y acompañarnos gracias carlos por el campo se le debe pasar y ahora recoger las flores del lugar pero esta vez no la puedo encontrar puedo dar las flores del lugar no la puedo no la puedo Gracias.